La plancha número uno de la Junta de Vecinos de la Urbanización Mirador del Oeste en el 12 de Jaina denunció que la plancha opositora está actuando con imparcialidad e irregularidad, debió ser con parcialidad supongo, en los procesos que se llevan a cabo para celebrar las elecciones verideras. Explicaron que se quieren coartar los derechos de más de 200 familias al no permitir que se realicen los comicios con la anuencia del voto universal como lo establece la ley. El presidente saliente ahora mismo quiere designar a su esposa que es regidora de la sala capitular de residencial de Santo Domingo Oeste. La plancha dos está presidida por la regidora Jacqueline Duarte. Ellos han creado tácticas dilatorias para que no se haga un censo comunitario. Están dando una comunicación donde dice que esa Junta de Vecinos, la que está actual, no la plancha dos, va a continuar hasta el mes que viene y vamos a buscarle una fecha que no la pone, donde ya ellos no pueden seguir porque ya son ilegítimos. ¿Tú sabes por qué no hemos hecho las celebraciones? Por la jaraganería y la irresponsabilidad del departamento de Junta de Vecinos del Ayuntamiento. Los aspirantes a la plancha unidad e integración comunitaria llamaron al gobierno municipal a dejar que la comunidad transite por el libre juego de la democracia.